¡Segunda se ha caído! ¡Segunda! 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 ¡Ay! Se ha bugueo. ¡Five! ¡Five! ¡Rompedlas! ¡Rompedlas! Bueno, bueno, bueno. ¿Mate uno? Dale, dale. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Crackeao. A la misma, a la misma. ¿Cien? ¡Mira izquierda! ¡Mira izquierda! Uy, uy, uy. En la izquierda dice Mateo, chicos. Vale, chavales. ¿Qué ha hecho Mateo todos, porfa? ¡El cielo, el cielo! ¡El cielo, el cielo! Hermano, ¿qué es esto? ¡Clarcelo! Al de la derecha, al de la derecha. ¿Qué es eso? Vale, vale. No, no. Al que ha dicho Brocken ahora todos. No me lo creo. Al de la derecha, chicos. Pero si nos cubre el... A la morada, a la morada. Vale, a la que viene por ahí, recta. La que viene recta, la que viene recta, chavales. La de ahí, la de ahí, la de ahí. Vale, vale. A Brocken, que está la torreta. A Brocken, a Brocken. ¡Ah! Me he quedado arriba. Me he quedado arriba. Me he quedado arriba. Me he quedado arriba. ¿Qué? Me cago en la puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen los cubos! ¡Vienen! ¡Ah! 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 ¡No tiran, hijo de la gran puta! ¡Bicho, que viene un bicho! ¡Disparadle! Era campazo, tío. ¿Qué es eso? Me lia, me lia. ¡El bicho, que viene un bicho! ¡Disparadle, bro! ¡El bicho! ¿Quién está editando, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, primo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El gigante de hierro! ¡Loqueado, loqueado! ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda, chavales! ¡Muertos! ¡No, vi, no, vi! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Son mortales, son mortales! ¡Madre mía! ¡Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho! ¡Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho! Al pecho, al pecho, al pecho, al pecho… ¡A pico, a pico! ¡A pico, no me vano! ¡A pico! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Voy y... ¡ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, quién me ha cogido, tío! Tengo aquí una chavala rayadísima. ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Que movimos! ¡Ah! ¿Quiénes son estos? ¡Hola! 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 ¿Quién hay aquí? ¡Hola! ¡Sueño, sueño! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre para atrás! ¡Me han cogido! No morí, no morí. Yo no he muerto. 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 Critiquen ahora, yo no he muerto. Yo he palmao ahora. ¿Qué es esto? ¡Spiderman! ¿Qué hablas? Adiós al cubo, eh. Adiós, a tomar por culo. Adiós. Adiós. Empersao ya no come. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Eh! Audio, audio, audifonía. No tengo sonido, no tengo sonido. No, no, no se escucha, no se escucha nada. Es que lo tienes bajado, tío. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! No puede comprar el NFT de Willyre. No pasa nada. ¡Activa la polanda! Vale, yo soy la de las gafas. ¡Viva España! Ah, vale. Yo sé que entra por aquí. Ah, vale. No me entero de nada, eh. ¿Quién es, primo? ¿Quién es? ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Qué callo, tú! ¡Qué callo! ¡No! ¡Lo ha atontado! ¡Lo ha atontado! ¡Va fumadísimo, bro! ¡¿Qué?! ¡El de Rock! 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 ¡Qué puta locura! ¡¿Cómo haces el de Rock?! ¡El de Rock! ¡No puede ser! ¡Qué puta locura! Desde la primera season sale este, tío. El único que no escucha. No, nadie lo escucha, bro. ¡Yo lo escucho! ¡Yo lo escucho! ¡Lo escucho! Tú también. Han puesto música. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Qué Ricky, tío! No me lo puedo creer, bro. ¡Qué guapo! Qué guapo, eh. Ricky, pon música. ¿Qué crees que quedaría bien? Es que esto es música de The Rock. Mira, escucha. Ahora canta The Rock, que la rapea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, ahora no lo toca. No, ahora no lo toca, eh. Este es un negro. ¿Cuánto es? ¡Qué minuto es! ¡Oh, qué bueno es! ¡Qué locura vamos haciendo, eh! ¡Vamos a la madre, mía! ¡Es el mejor! ¡Qué pego en tú! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Vamos de Rock! ¡Sí! ¡Ah, Por qué paro! ¡Pero paro! ¡Por qué paro! ¡Pero paro! ¡Por qué paro, pepe! ¡Pero paro! ¡Pero paro, papas! ¡Pero si no se oye, Pepe! Da igual, pero no quiero… ¡Yo lo estoy oyendo! ¡Rack! No, pero ¿qué es esto? Dora lo copias… ¡Dora lo copias! ¿Qué están diciendo, Dora? ¿Qué están diciendo? Gracias, bro. ¿Qué coño está pasando? 20 vídeos en el canal de Emperchao. 20 vídeos va a subir Emperchao. Una granada… … a explotar el mapa. ¡Ojo! Soy de rock, soy de rock. Soy de rock. No soy de rock, bro. Con él, con él, con de rock. ¡Eh! Subiros lo de secuencias. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Una foto, una foto! ¡Cabales, subiros las secuencias! ¡Socuencias! ¡Subiros! ¡En audio, bro! ¿Dónde va a ser? En audio. En secuencias, en secuencias yo lo he subido. ¡Lave, un selfie, dame! ¡Vamos! Me ha tocado. ¡Cuidado, madre mía! Voy un poco doblado, ¿eh? ¿Dónde estamos, primo? En el party booth, tú. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Se me está bokeando, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Claro, rock! ¡Claro! ¡Claro, ya! ¡Ahora va, venga! ¡Vaamooos! Vale, yo, claro. ¿Por qué? ¡Claro, de rock! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy, uy, hay gente, eh! Hay un niño ahí pegándose, eh. ¡Mucho cuidado, Luis! Esto es lo de la Among Us, es lo de la Among Us, es lo de la Among Us. Voy doblado y no he bebido nada, hermano. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo, hermano? ¡Uh! ¡Dios! Hermano, qué guapo. Me estoy mareando un poco, eh, de rock. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, abriga un coñeja! ¡Venga! ¿Tú qué haces? ¡Coyejón! ¡En la esfera, el agujero negro! ¡El agujero negro! Está aquí… ¡Silencio! Está aquí imiterlo, eh. ¡Silencio! ¡Silencio! Un momento, chico, por favor. En el punto cero. ¡Ah! ¿Por qué me obliga a salvarte todo el rato? Bien, lo has conseguido. Tú trajiste a los embucados. Hemos perdido la superficie, pero aquí estaremos a salvo. Uy, eso no es muy la voz de The Rock, eh. Esto lo llamas estar a salvo Aguantará Un bicho Enfocar Esto no es de los titanes esos Es de ella Vaya cum Vaya cum Riki te da para TikTok eso Tu madre cuando Jiji Jaja A la otra parte del mapa Estamos en la otra parte Por de abajo Eso es verdad Mira, mira, mira Dando la vuelta bro ¿Qué cojones es esto? El nuevo mapa está por la derecha El nuevo mapa está por la derecha ¡Nuevo mapa! Ya lo dijo guañar Ya lo dijo guañar Al agua puta ¿Y qué es esa montaña? ¿Por qué está el monte Chileat ahí? ¿Qué es el mapa GTA? Es Himalaya, bro ¡Ah, vaya, es verdad! ¡El spot de Luisito! ¡Luisito Pichichi, tío! ¡Luisito, no! No hay Himalaya, ¿eh? ¿Qué pasao? ¿Cómo murió? ¡Luisito Pichichi, tío? ¡Luisito Pichichi, tío! Y el nuevo mapa completo, claro El nuevo mapa es el que va a quedar Busca arriba ¡Qué buena, guañar, tío! ¡Joder, no serás austrónomo, tío! Va a hacer una ola y se nos va a ir el juego ¡Ay, Dios! ¡Eso va a hacer una ola gigante y ya! Va a hacer una ola enorme Va a hacer una ola enorme Muy intuitivo, tío, de verdad Viene puta guapa Se va, eh ¡Nos vamos! ¡Desierto! ¡Eh, qué guapo! ¡Hay desierto! ¡Nuestro spot, Pepe! ¡Nuestro spot! ¡Nuestro spot! ¡Viene ola! ¡Ricky, el raf! ¡Ricky, el raf! ¡Viene ola! ¡Esto no sirvió, tío! ¡Hace tantas putas barbacoas! ¡Viene ola! ¡No, hombre, no! ¡Una ola, una ola! ¡Una ola! ¡Una ola! ¡Vamos, una ola! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Hermano, hermano! ¡Qué impresión! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ahí nos fuimos Se acabó, cero Se acabó, cero Hasta el martes, chavales ¿Qué? Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Y salgo con la banana, tío Yo también Yo también No me lo puedo creer Ah, que solo puedo exit Fortnite Ah, ya está No me lo creo Bueno, chicos, pues nos vemos mañana Oye, ¿qué corto no? Es el martes, además No, más uno Among Us Más uno Among Us A ver, la verdad que no... Pero bueno... Lo único bueno es tío de The Rock Un saludo A ver, la verdad que no hay No hay mucho A ver, la verdad que no hay mucho A ver Un saludo Sobre, la verdad que no hay... Un saludo